Laura, yo quiero ayudarte. ¿Con más mentiras? Marcos, necesitas estar tranquilo. He pensado que tal vez lo mejor sería que vos y tu hijo se vayan del país. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa decisión así tan extrema? ¿De qué tenés miedo, Alberto? ¿De que empiece una búsqueda y llegue la verdad?